Este bloque de noticias lo abrimos hablando de tragedia sobre la cinta asfáltica. La Defensoría de Usuarios del Transporte Urbano y Extraurbano insiste en que la mayoría de accidentes viales que involucran unidades de transporte son provocados por falta de mantenimiento y pocos controles de seguridad. El exceso de velocidad, carga o pasajeros, fallas mecánicas, distracción al volante, imprudencia e irrespeto por las señales y leyes de tránsito son algunos de los factores que influyen en el número de accidentes de autobuses en las carreteras del país y que han cobrado la vida de decenas de personas inocentes. Según el reporte de la Defensoría de los Usuarios del Transporte Público de la Procuraduría de Derechos Humanos, una de las principales causas de los incidentes vehiculares donde se ven involucradas unidades de transporte público es la falta de mantenimiento de los vehículos y control de las autoridades correspondientes. Hay unidades que circulan con más de 60 años, ya modelos de hace 60 años, la otra el escaso y mal mantenimiento que le dan los propietarios de autobuses, segundo sería la pésima conducción de muchos de los pilotos de transporte colectivo y malas prácticas como viajar sobrecargados en los autobuses, la otra el escaso control o el insuficiente control que ejercen las autoridades diferentes. El representante de la PDH asegura que las autoridades de tránsito deben garantizar que las unidades circulen con las licencias correspondientes. Se estima que un promedio de 6 mil autobuses no cuentan con licencia de operación. Continuando con el tema, durante el presente año han ocurrido accidentes de autobús que han cobrado la vida de decenas de personas inocentes. A continuación le presento un trabajo periodístico que resume los percances de los últimos meses y sus consecuencias. La Cuesta de las Cañas, Ruta al Atlántico, Carretera a El Salvador, son considerados los tramos más peligrosos para los pilotos en el país. Según la Dirección de Protección Vial-Provial, más de 22 accidentes de tránsito protagonizados por autobuses se han registrado durante 2013, muchos de los cuales han causado muerte y dolor a varias familias guatemaltecas. El pasado 10 de julio, un trágico incidente sobre el descenso de Las Cañas, Ruta hacia Antigua Guatemala, cobró la vida del periodista Ronnie Alexander Chávez, de 27 años. Más de 36 personas resultaron heridas. Se presume que el piloto de transporte Sorellana perdió el control y volcó por causas que no fueron establecidas. En agosto, 15 personas resultaron heridas después que un autobús de la Ruta 23, que viajaba hacia San Juan Zacatepeques, presentara una falla mecánica. El piloto de la unidad fue rescatado con equipo especial y sufrió varias fracturas en el cuerpo, así como trauma de cráneo. Los testigos del hecho afirmaron que la unidad viajaba a exceso de velocidad. En septiembre pasado ocurrió una de las peores tragedias sobre la cinta asfáltica. Un autobús extraurbano cayó a un barranco de aproximadamente 100 metros de profundidad en el kilómetro 64 de la ruta entre San Martín, Gilotepeque y Chimaltenango. La causa, sobrecarga y exceso de velocidad. Infracciones que juntas se volvieron mortales. En el lugar murieron 43 personas, entre ellas recién nacidos, niños, mujeres y hombres. Posteriormente varios heridos murieron en los diferentes centros asistenciales, aumentando la cifra de fallecidos a 50. Ya casi un mes de esa tragedia ocurrió otro percance que puso en peligro a más de 30 pasajeros en la ruta al Pacífico. La unidad de transporte Spamashan, que se dirigía de Nueva Concepción Escuintla hacia la ciudad capital, volcó en el kilómetro 77 de esa jurisdicción por causas que aún se desconocen. Afortunadamente no se reportó víctimas mortales, pero más de 10 personas resultaron con lesiones. En Guatemala, las cifras de afectados por accidentes de tránsito son alarmantes. Al año se reportan 35 mil percances vehiculares, 29 personas heridas, 22 mil atropellados y 3 mil 500 muertes. Muchos de estos casos se deben al comportamiento de quienes viajan tras el volante, pero sin duda un gran número de accidentes puede evitarse si la actitud del conductor cambia. Es 12 de octubre y como lo anunciamos en nuestros titulares, se trata de una fecha que recibe muchos nombres a nivel latinoamericano. Para algunos es el día de la raza, de la hispanidad e incluso es llamado el día de la resistencia. Lo que es cierto es que hace 521 años Cristóbal Colón llegó a América y sin duda se trata de una fecha que cambió el rumbo de la historia. El 12 de octubre se conmemora el día de la hispanidad, que anteriormente era denominado día de la raza. Esta celebración se realiza por el descubrimiento de América. Fue instituido originalmente para unir a aquellos pueblos o países que tienen en común el idioma, origen y cultura. El 12 de octubre de 1492, el marinero Rodrigo de Triana fue quien divisó tierra después de 72 días de navegación en busca de la misma. Este acontecimiento cambió la concepción que se tenía del planeta y provocó la unión de dos mundos, permitiendo que América recibiera el legado cultural, expresiones artísticas occidentales y orientales, acciones que fueron percibidas por Europa, así como los avances y el ingenio en el arte del nuevo mundo descubierto. En nuestro país varias organizaciones campesinas salen a las calles para realizar una marcha en conmemoración a esta fecha, con motivo de la resistencia indígena que se tuvo en aquel año. En el interior del país varios campesinos organizaron una serie de bloqueos mostrando su molestia por la violación de los derechos de los pueblos indígenas.